Los Teletubbies una serie infantil pero un episodio perdido, me dejaría traumado, bueno ya te cuento para que sepas, cual es ese episodio, bueno tengo 20 años, y cuando era pequeño me encantaba tanto los Teletubbies y después, deje de verlo al pasar de años cuando fui a Chango, mas a comprar y cuando estaba regresando a mi casa a ver una tiendita que vendía de BDS de películas, y se recibió un DVD de los Teletubbies, pero estaban blanco y negro no le di importancia, y luego cuando voy a pagar el DVD el señor, me dice que me lo lleve y que me lo regala, diciéndome lo asustado y luego me voy extrañado cuando regreso a mi casa reproduzco el DVD, le entró, estaba distorsionado y en reversa y cuando por fin termina le entró, se muestra el titulo pero estaba escrito con sangre, y decía la venganza de Dippy y el episodio comenzó con Poitinkie y Lala y Po dice Dippy, es un tonto y no es de nuestro color de piel, y Lala dice tienes razón Poitinkie y dice Dippy no debería todo lo que dicen sus hermanos, y entonces dice malditos hermanos juro, que los matare por racistas y en eso Po, sale con su monopatín en una pequeña montaña con muchas piedras, porque iba a tener cuidado con las piedras, y cuando Po iba a bajar en la colina Dippy empuja a Po, haciendo que baje con la colina con su monopatín y luego su monopatín, se cae haciendo que Po se golpe con las piedras y luego Po empieza, a sangrar de la cabeza y esta muere Lala juega con su pelota, y cuando lo lanza la pelo cae y se desliza en el tobogán de su casa, y cuando entra Lala Edith y la apuñala por la cabeza y esconde el cadáver, y prepara una tubipapilla y una tubigalleta, y le pone veneno a la tubigalleta y cuando entra Tinky, Tinky saluda a Edith y como si nada y luego ve una tubigalleta y una tubigalleta y le pregunta a Edith y si fue quien lo prepara y Edith y dice, que si Tinky se come la tubigalleta y antes de beber la tubigalleta le pregunta a Edith y si quiere y Edith y dice que cae al piso y le dice a Edith y que le puso a la tubigalleta y Edith y dice veneno, y se ríe de Tinky cuando esta muriendo, y finalmente muere Tinky y luego Nonono, al entrar ve a Edith y luego Edith y saca una motosierra y destruye a Nonono y termina el capitulo, y cuando intento dormir siempre tengo la misma pesadilla con lo del capitulo y luego destruyo el de Bebe, y jamás en la vida veo teletubies.